El rebote Dardo Miloc, allí va, tracciona en la mitad de la cancha y lleva la pelota Miloc, abre bien para Gastón Díaz, alza la mano por el área, corre, atención va al centro, llega Nacho, viene, la pelota arriba aparece García, pelea, gana García, el rebote Campestrini, si Campestrini, y ahí saque de arco, la pelota al saque de arco.